Lámparas Nuria es una empresa dedicada a la iluminación integral. Comercializa y distribuye las marcas más reconocidas del mercado, desde sus tiendas en la calle de Sands de Barcelona y desde su página web y tienda online. Disponemos de una amplia gama de artículos de todos los estilos, tanto para interiores como exteriores. Lámparas Nuria ofrece soluciones para cualquier necesidad de aplicación lumínica. Contamos con especialistas para la planificación y realización de proyectos de iluminación. Además, tenemos una gran variedad de pantallas de todo tipo. Nuestra especialidad es la fabricación personalizada en cualquier forma, tamaño y material. En Lámparas Nuria apostamos por las nuevas tecnologías para el ahorro energético. Lámparas Nuria. Iluminación integral.